Venga, ¿cómo haces? Venga, venga. 3x más 1. 3x más 1. Partido de x menos 2. Hombre, por lo menos que te pique un poco, que te escuerza, que diga tu cojones. Que, que... Asíntota vertical, x igual a 2. ¿Cuántas veces lo has hecho? Es que ya es. Ah, bueno, que tal lo dices tú, que tú sabes. Si la otra es 3. 2 por la derecha. Yo me entero perfectamente. El primer día me lo explicaron porque llegué a mi casa y me lo estudié. Entonces, cuando llegué a mi casa y me lo estudié, ya lo sabía. Yo estaba... ¡Oh, que no me entero! Con la actitud de plañidera, glorica. Ah, pero es muy difícil. Pues yo si no llegué a que una vez te lo miras. Esto es... Más infinito y menos infinito. Por eso es más infinito y menos infinito. No tengo ni que... ni que... sustituir. Porque esto es 2, 6. Arriba da 7, que es positivo, y 2 por la izquierda da negativo. Esto es menos infinito. Es menos, es menos. Si tienes calculadores y no sabes, que yo... Yo qué sé. Ah, venga, venga, vale. Nooo... Más infinito, Yara. Más infinito es el número grande. Esto sería 301, partido de 98. Tres por la derecha, por favor. No, no. Es que yo también. Yo, pues robaré la calculadora... Ya, vamos. ¿Alguno de ustedes ha sido seguro? Yo no. Toma ello, José Luis. ¿Ya vino? Un momento, José Luis. ¿Cuántos años tienes que estudiar? Bueno, José Luis, esperamos por si me tengo aquí o no. ¿Estás ahí? No, 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 no. Tú me has dicho una, que mañana tengo que trabajar, no vengo a clase, digo. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero tú mira que cuando trabajas en puestos de mala, de poca responsabilidad, de poco dinero, vas a seguir trabajando en esos trabajos hasta que no estudien más y puedas hacer trabajos mejores. Estudia más. No. No se para, no se para. O nada. Qué hombre. Va a hacer lo que ella quiera. 3,07, tres por arriba. Por día en clase tú le vas a dar dos paréntas a poco cuando lo quiero ganar en la sala. Tillo, tú eres tonto, tú te lo haces. Tú no entiendes que si estudias vas a ganar más dinero en el futuro, pues entonces ya está, no hay nada que discutir. Porque le hace falta el dinero para la semana que viene. Ahí va, es que no. No hay nada más. ¿Para qué? Para nada. Para eso. O para las cosas, quién sabe. Ya, ya, bueno. Tengo un poco más dinero en el resto. Claro, que puede facilitar la vida. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Mmm. El móvil de última generación, eh, es de 600 euros. Para eso quiere el dinero. Claro, que limpie casa, yo no tengo problema, vamos, si creéis que es que le hace falta el dinero, pues ya está, que es necesario, claro que es necesario, vertical, no, vamos, si ustedes tienen razón, yo no sé qué hacéis ahí sentado, monta empresas, empezáis a ganar dinero, ya que sabéis tanto, pero no tienes dinero, no, pero tú eres muy listo, tú tienes más inteligencia que yo, entonces tú una empresa gana dinero, no sé qué estás esperando, mañana te espero dado de arte, vale, te das de arte, te vas a subir la sociedad y eso, vale, monta tu empresa, y vamos a ver el año que viene, ¿cómo te va? 2 y 3 Repito, esto es el cuarto de eso, ¿vale? Lo visteis el año pasado y lo teníais casado, ¿vale? 2 por la izquierda, 2 por la izquierda, por aquí y por aquí, 2 por la izquierda y menos infinito, por aquí, 2 por la derecha y menos infinito, por aquí, más infinito y 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 más infinito un poquito, y vamos a acceder un poquito, acceder un poco para todo, que es todo mi trabajo.